Son unas cuantas máquinas por un valor de reparación muy importante que no estamos en condiciones de poder recuperar nosotros en este momento. ¿Esos mecánicos a los que la Intendencia les adeuda, ¿han reclamado el pago de esos honorarios? En principio tenemos de proveedores entre los que se encuentran esos, 82 millones de pesos de deuda. Por lo tanto, se das cuenta que como la Intendencia no dispone de ese dinero, hemos hablado con algunos, otros han venido a plantear cuentas nuevas, le estamos diciendo cuál es la situación y además le estamos pidiendo que nos demuestren efectivamente que las reparaciones o que las boletas corresponden a los trabajos. Primero que fueron pedidos correctamente por la Intendencia con las firmas de los directores que autorizaron, porque nosotros tenemos que saber si no mañana tú me presentás una boleta, yo la doy por buena, la pago y de repente por un servicio que no se hizo. Entonces estamos corroborando eso y bueno, en la medida que se pueda se va a ir haciendo frente. Pero todos saben que la Intendencia dejó una deuda importante, que tiene un déficit importante y nuestra prioridad hoy es tratar de que la Intendencia funcione, de que no pare, de que por lo menos en su mínima expresión esté trabajando. Estamos trabajando en Melo en varios barrios que ya se puede ver, estamos trabajando en campaña en 5 lugares distintos, vamos a empezar. Hoy tengo una reunión con la gente de las viviendas para tratar de darle un empuje y en 30 días tener terminada una parte que se pueda inaugurar para que la gente que realmente es dueña de esa vivienda la pueda ocupar.